El dominicano sólo es superado por otro dominicano Hola, hola, hola grupo Señores yo vine con el prévido mío para acá a comprar de esta gorra Y yo no sé a dónde diablo se ha metido ese tigre m yo no me quisiera pero hermano que tú haces ahí metido en esa agua dime mano salgase de ahí camino camina a tapar así en rd tienen un sistema muy extraño miren este vídeo de abusadores yo creo que quiénes fueron que conectaron la atención a la línea agarraron y desconectaron el plan central y desconectaron una tensión esto fue lo que pasó le conectaron una tensión de tala un mes y no hubiera pasado una vez ahora comencen cala de esa vaina que el tiempo pero no te apures no nos van a ver caer a nosotros los chiviricos atención que esa gente que ellos están buscando por los días yo sé que la vaina no está muy buena hay que retirar el jabón de fregar echando un sushi de agua oye mami tú te estás pasando este jabón era verde esto es un día normal en rd mira lo barato que está aquí en jondipo el pie de la de la reja señores y por y por una reja nos perdimos un show flow flow chaquira en el super bowl un flow bruno mal en el super bowl o sea por un trapo de reja que eso era ahí vaya pulano y consígase ocho pies de reja de esa negra y ármela señores y dos yardas porque ella quería como cae desde arriba serán que cinco yardas de 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 cadena de la gruesa y se la guindaban y ella caía así señor increíble mira cómo están las rejas bien con tipo que no está que van a hacer con esa reja y como dice bullying esto no se sabe dónde vayas a parar a qué hora que ustedes van a aprender a mamar y vio cuando usted van a entender que el ripio no se mamacía los secos que hay que echarle algo lubricado con algo yo te acepto un catarro a tu moco pero tira me algo no me lo mami así para la próxima porque se muestra que trabaja en coñazo no está desgraciado que porque tengo operada andan de que de que vayan así que yo tengo así que yo tengo mi mujer es recatada de la calle mira como la llevo ahí trabaja mami esto es la herencia de nosotros oye me pero yo creía que la cosa de halloween era fin de mes pero abrí mi cuenta de banco y me dio un susto ya la película de andrea tiene competencia hay cosas que a mí me da más miedo ya yo no estoy en van reserva estoy en banque dado llame en la grúa imagínate mudarte de rd y no poder ver cosas como ésta ahora sí dale ojo mamá la mamá de lo viú la mamá de lo viú literal la mamá de lo viú hay que darla era todo el mundazo hablando este es mi mejor amigo este este es mi mejor amigo me da cuca me da comida me huele a mi comida mi ropita limpia olorosa dime de verdad es mi mejor amigo si necesito mil o dos mil pesos ella lo tiene lo tengo me lo da o me lo presta pero me lo da tengo mejores amigos así ni lanas se inventa más que los dominicanos que chimbas o cheche chimbala estoy contento muy calentón por estar en eso mi mujer me dio un botón estoy contento muy calentón y con mi ropa la tiro por el balcón que chimbas o que chimbas o que chiche chimbala ¿sabes que tu entorno ya estaba ya no ando en eso? pero si yo te le deshonka el nudo que si tu entorno ya sabes que tu te la deshonka no hay persona más creativa que un dominicano en olla de los hijos de mamá yo soy el gallo pelón soy el que toma barro con más de tres moridas como ahorita la rana es la última última esta es la que te voy a tirar a la rama esta es la que va ahora es que viene el en 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 la me dijo a mí no me voy papito santo ratero si usted lo tiene chiquito a usted le sale se cariñoso eso de que es de seis perros y se cuando usted no le sale no el título con que que soy seco, con que tu eres seco, con que, pues tu eres una vaginita que, no hombre por el coño, llévate de mí, después de ver este video no pararás de reír, pero también a lo foquetá, a lo foquetá, tú tienes que hacer también un Prudal Center aquí también, un Prudal Center tienes que hacer aquí también, y que ahí en Nueva York, tú tienes que hacer una vaina aquí en Wooden, en el Malecón, un Prudal Center bacanísimo, para que estuva la bajanería de aquí, para que estuva, para que, de que en Nueva York le estuva aquí y divertido. Yaeli, ¿y para dónde tú vas? ¿Cómo que buen de diablo voy? A enseñar al público lo que yo quería hacer con la reja, y a los foquetá me boicotió. Esto no es lo que va a hacer, esto va a quedar así, me quería acercarte al cuero, pero mentira, coño. ¡Ay, no se lo voy a hacer! ¡Sí, no se lo voy a hacer! ¡Eso puede ser que a la gente lo que yo quería hacer! ¡Ay, no se lo voy a hacer con la reja! ¡Qué desgraciado! No veo falla en la lógica del siguiente video Bueno, por lo que dicen que en República Dominicana no se compra así también Esto dice A 30 y a 10 Bueno, sería un aguacate 1, 2, 3 Un aguacate y este es a 10 Sería 10 Ay Ay, ya que no se compra aquí Pero tú sí jodes Ella no te dijo a ti que iba a salir hace una diligencia ¿Me entiendes? Ella está aquí haciendo su diligencia manito No le llames tanto porque tú confía en ella y ella te dijo que está en Delhi ¿Me entiendes? Ella está aquí haciendo una diligencia manito Ya cerramos la puerta Si tienes un jamaquito que jode mucho y que hace mucha bulla por favor Dele de hacer pan a lo que no estamos No me pregunten por nada agradecer Ahora en inglés Thank you very much My name is The power is The name is Thank you very much We out En RD tienen un sistema muy extraño Miren este video Hoy estamos celebrando el cumpleaños porque ahorita cumplimos años mañana 27 cumplimos años dándole gracias a papá de Dios porque nos regaló otro día más de vida que papá de Dios no me indica ¿Cómo que sigo a bebé? Oye, la gente que sigo a bebé Yo tengo un cuarto en los bolsillos Estoy bien Estoy en salud Hay comida en la nevera y no me está buscando la policía y el chaval va a cantar ahora mismo Canta chaval ¿Qué me importa a mí? Una vaina bien Inevitablemente Solo en RD verás cosas como estas Estoy bien, varón mire cuando ya yo termine ahí de empañeta y eso va a estar ready para para que se muden Ya eso te lo alquila de una vez y yo ¡Ay, ese era el moreno! ¡Moreno! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá, Moreno! ¡Ve acá! El moreno El moreno vende caña vende ¿Qué es lo que está vendiendo platico para el hogar? ¿Para la comida? No, es una campaña por ética Tú no ves que asumente Vete de allá, salte Y como dice el líder DJ Topo Te descubrimos A mí me dejan jugar Si o sin Sácalo 100 Sácalo 100 Siéntate, siéntate ¿Está en el juego aquí? ¿Está en el juego aquí? ¿Está en el juego aquí? Vende, vos ven Tierra la botella ahí Tierra la botella ahí Me dejan jugar Si o sin Siéntate Ya acabó el juego Ya acabó Ya acabó el juego Ya acabó Ya acabó Ya acabó Ya acabó Esto sería un día normal en el Cibao de República Dominicana Hola, soy la quinceañera y esta es mi sesión de fotos Hola, yo soy la prima de la quinceañera y Hola, soy la quinceañera y así me maquillan Soy la prima Hola, soy la quinceañera y así se crea mi sesión de fotos Hola, soy la... Hola, soy la quinceañera y... Yo me tiro enganza, yo me tiro enganza, de verdad No, no, espérate, espérate Y como dice el sujeto, uno se ríe, pero es verdad En la fila de los viejos, ella se iba a pasar alante Digo, déjame pasar Entonces él se me quiso poner reventes Yo ya, mire, coño, mamá Mamá Yo no mamó huevo, es que no, mamá Avesingán y saca leche Yo si sacaba leche, mamá Mamá va a cuar ¿Usted? ¿Y ya usted se retiró de ese? Me retiré Yo me retiré, pero mamá va a cuar Número uno, mamá Ya también, mamá va a cuar El dominicano solo es superado por otro dominicano ¿Has venido a trabajar? Porque estamos celebrando el día de la independencia ¿Y eso qué tiene que ver? Que el día de la independencia es una fecha donde uno se siente libre e independiente Y yo libre e independiente en el trabajo no estoy Así que no cuenten conmigo Cuando se pase esta fecha Yo voy En RD tienen un sistema muy extraño Miren este video Feli Que revise su bolsillo Los bolsillos de sus pantalones Siempre deja cosas ahí en los bolsillos Y eso que quiero contratar a una trabajadora Pero ¿Quién bate en eso? Teniendo que estar recogiendo lo del bolsillo de otro No Y estoy haciendo este video para que te dé vergüenza, Anthony Porque yo estoy cansada de decírtelo a ti Y como dice Bulín Esto no se sabe dónde vayas a parar El mundo está perdido, señores Yo vengo saliendo de esa banca que está ahí De esa banca Que fui a poner una recarga Y cuando llego que le digo a la muchacha que está ahí que quiero una recarga Lo primero que me dijo fue Dígame, dame tu número Las mujeres están del diablo Pidiéndome el número Seré yo loco Se lo di equivocado porque imagínate Va ese tipo y me escribe después Y va y me Las mujeres se le tiran a uno así Oye, que le pase mi número Un tipo casado como yo Parece que sé que yo Porque ni me ha llegado la recarga todavía Parece que sé que yo Que le di el número equivocado Imagínate mudarte de RD Y no poder ver cosas como esta Miren, miren Ni cuántos perros hay ahí Miren, miren, miren Miren, miren Ay, mi madre Miren, miren, eso es aquí En el Juan Rafael ¿Cómo que se llama esta vaina? Miren, miren Eso está lleno de ratones ahí Miren, miren otro allá Miren cómo andan Ay, mi madre No, no, pero en verdad Eso da, eso da, eso da Miren Parecen perros Miren, 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 miren El de abajo Miren Chibi, chibi Chibi, chibi Chibi, chibi Chibi, chibi Ni la NASA inventa más que los dominicanos De arrepentimiento Ya lo uno jugó de un hielo para acá Estoy derrotado Totalmente Derrotado El sistema El sistema Deción al protamita del Cibao Que me apretó los cuartos Manito Estamos pagados con la moneda de Dios Que Dios te lo pague Porque Soy un tipo que de jolido Donde quiera que llevo Salme a buscar si tú quieres Pero Donde quiera que la moneda de Dios